Oh Cristo, Tú eres, luz santa y alegre del Padre, grande e inmortal Salvador. Grande e inmortal Salvador, oh Cristo, luz eterna, oh Cristo, luz eterna, Tu luz nos lleva al Padre, Tu luz nos lleva al Padre. Grande e inmortal Salvador, oh Cristo, Tú eres, luz santa y alegre del Padre. Grande e inmortal Salvador, grande e inmortal Salvador, Tú eres nuestra Pascua, Tú eres nuestra Pascua. Un saludo de paz y de bendición amanece para la humanidad el día nuevo de la salvación. Dios encarnado en el llanto y en el silencio, en la inocencia y en la bondad de un niño al que reconocemos Mesías y ungido del Cielo. Grande e inmortal Salvador, así lo proclama la iglesia y así lo reconocemos los cristianos. Que la Navidad sea el abrazo de Dios para todos ustedes, nuestros queridos amigos televidentes. De manera especial nuestro saludo y nuestra cercanía en este tiempo de la Navidad para los enfermos, para tantas personas que puedan estar en situaciones de dolor y de angustia. Que la luz de Dios irradie sus corazones de la paz y de la fuerza de su amor para seguir adelante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que ha nacido para nuestra salvación esté con ustedes. No dejemos pasar la serenidad y el murmullo de Dios que se hace niño enloquecidos por el bullicio y el activismo del tiempo presente. Reconozcamos el paso de Dios por nuestra vida en su amor y en su ternura para liberarnos de la cárcel del pecado, para liberarnos de la prisión del egoísmo y llevarnos a la libertad, a la alegría y a la paz. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente aún la restauraste, concédenos participar de la divinidad de Aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Primera lectura. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Rompan a cantar a coro ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañan la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Lectura de la carta a los hebreos. Dios, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él, el reflejo de su gloria, impronta de su ser, él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás? Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy y en otro lugar. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Así mismo, cuando introduce el mundo al primogénito, dice, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan, naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuánto se ha hecho. En Él estaba la vida y la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibió. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de Él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué hermoso es levantarse y contemplar la salvación de nuestro Dios! La iglesia madruga porque tiene motivos para sentirse ella en el gozo y en la bienaventuranza de contemplar a su Señor encarnado por el cual le vendrá la salvación. Un saludo de paz para todos ustedes, queridos amigos. Feliz Navidad, feliz día de la salvación. Estaciémonos todos y regocijémonos en lo que hoy el Evangelio de San Juan nos muestra. El verbo se hizo carne y le ha dado la vida al hombre. La palabra pronunciada por Dios desde siempre y para siempre ha asumido nuestra condición y esa palabra la hemos contemplado. Hecha carne, hecha vida, hecha acción, el amor desbordado en la ternura del recién nacido. Todavía sentimos el eco, el gozo y la plenitud de los ángeles que entonan un himno de gloria y de alabanza a Dios porque en la tierra hay paz y hay gozo porque en el corazón de los mortales ya no podrá más la zozobra, el dolor, las lágrimas porque hay en el corazón del hombre la esperanza de una alegría plena, de un sentido que completa aquello que no encontraba en nadie más porque hay en el alma del mortal, un anhelo y un deseo inmenso de trascender por aquel que ha descendido y de ser inmortal por aquel que es Dios con nosotros. Vamos a tomar dos puntos para nuestra reflexión en esta Navidad 2022 y que sea la Navidad de la fe, la Navidad de la esperanza, la Navidad de un encuentro intrínseco con Dios así como el Hijo ha venido del seno del Padre, del seno esto es de lo profundo de la intimidad del Padre ha venido el Hijo y ha venido a morar en el seno de la humanidad, en la intimidad humana que en esa intimidad que ha ocasionado el Hijo encarnado al salir del seno del Padre para habitar en el seno del hombre, que en esta intimidad nosotros podamos colmarnos podamos ser colmados de la dicha, del consuelo, de la fuerza con la que Dios hoy nos está amando. La primera expresión que comparto con ustedes es la que nos entrega el profeta Isaías el que habló a nuestro corazón en el tiempo del Adviento el que nos anunció la esperanza y una esperanza no de incertidumbre, una esperanza no de espera sin fin una esperanza colmada, una expectativa saciada y nos dice Isaías, miren que grande es esto, que hermosos sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz navidad es el estado de sosiego interior, navidad es la paz que consume todas nuestras angustias que liquida todas nuestras tragedias, la navidad es la paz misma de Dios que en la fragilidad de un niño es capaz de abrirnos un horizonte de confianza y de seguridad para saber que Él será Dios con nosotros que Él colmará toda expectativa, que Él saciará toda necesidad que Él será la motivación que se nos muestre como el todo que llenará el corazón la paz es un niño que se llama Emmanuel encarnado, metido, incrustado Él en la intimidad del corazón humano porque en esa intimidad que se vuelve insaciable no la puede llenar ni la puede colmar ningún afecto, ninguna riqueza, ninguna presencia material o humana esa intimidad es solamente colmada por esta paz que hoy nos trae el niño de Belén donde tú estés y en el lugar que estés experimenta la dulce paz en la fragilidad en la inocencia y en la bondad del recién nacido que te trae ese gozo y ese consuelo para que tus tristezas se conviertan en alegría para que tus nadas se conviertan en el todo y abraces en grande tu vida para que sigas adelante la segunda expresión la tomamos del Evangelio de San Juan el bellísimo prólogo de San Juan que tiene una íntima relación con el libro del Génesis el principio el origen el comienzo de la humanidad estuvo siempre acompañado estuvo siempre bendecido por la palabra de vida por esa palabra que Dios pronuncia sobre la nada para mostrarnos la belleza y la perfección de un todo que llenará nuestra vida y San Juan empieza su Evangelio diciendo en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y nada se hizo sin ese verbo sin esa palabra hasta que adelante y profundamente San Juan nos entrega en este texto evangélico esa expresión que proclama la iglesia en el Angelus y al que hoy mismo contemplamos en el pesebre el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y ese verbo habla y ese verbo es acción y ese verbo es vida porque es una palabra que es palabra de vida la mismísima palabra de Dios la Navidad es Dios hablando a tu corazón la Navidad es la palabra de Dios vivificando renovando encarnándose en tu propia en tu propia humanidad para que también tú seas palabra nueva palabra bien dicha buena noticia para otros esa palabra es el eco de Dios esa palabra es la manera como Dios se queda en la historia para seguir hablando y hablando y hablando y seguir hablando a la soledad del ser humano para que en medio de las tantas y tantas palabras de las tantas y de las tantas presencias de las tantas y de las tantas seguridades humanas el ser humano se sienta seguro y se sienta sostenido por esta palabra de vida que seguirá acompañando todo el sendero y todo el camino que ha de recorrer la palabra se hizo vida y nuestros ojos contemplan y nuestros ojos celebran y nuestros ojos admiran belleza tal porque es la palabra misma la que es la salvación de nuestra vida te deseo una navidad llena de paz donde la palabra sea escuchada contemplada donde la palabra se sigue encarnando en tu historia personal para que avances en bendición en seguridad y en protección en el nuevo año feliz navidad Dios nos ha nacido y nos ha traído la paz y la palabra que da vida así sea creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en este día gozoso de la Navidad oremos por la Iglesia y sus ministros para que todos podamos renacer a la vida espiritual al anuncio gozoso de la palabra que es vida de la palabra salvífica oremos por nuestros gobernantes para que trabajen por la paz no como política de gobierno de momento sino como proyecto de justicia y de equidad estable y duradera oremos por nuestras familias para que el respeto de unos por otros la comprensión y la fe les lleven a la unidad y a la armonía entre sus miembros oremos por nosotros todos los que sentimos el gozo de la Navidad para que verdaderamente seamos testigos del anuncio gozoso de nuestro Dios y Salvador en el silencio de nuestra oración oremos por nuestras propias necesidades acoge Señor la oración que te dirigimos por mediación de tu hijo encarnado en este día gozoso de la Navidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Vengo Señor a ofrecerte este pan este vino este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga Señor quiero ofrecerte entregarte este cali sagrado de vino esta copa divina esta ofrenda Señor es toda para ti quiero suplicarte y ofrecer quiero entregarme Señor y renacer en ti encontrar la bendición todo el amor que tú nos puedas regalar quiero suplicarte y ofrecer quiero entregarme Señor y renacer en ti encontrar la bendición todo el amor que tú nos puedas regalar para que los dones traídos a este altar se unan a nuestra propia vida y sean así ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso en la solemnidad que hoy celebramos acepta Señor esta ofrenda por la que se realiza nuestra perfecta reconciliación y que contiene la plenitud del culto divino por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque por el misterio de la palabra encarnada la luz nueva de tu gloria se desplegó ante nuestros ojos para que mientras conocemos a Dios visiblemente seamos por él arrebatados al amor de lo invisible por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene en nombre del Señor ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana! Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomade y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomade y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que el nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios Señora de la Navidad los San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de toda esta familia cristiana creyente que celebra hoy el día santo de la Navidad la encarnación del Hijo eterno de Dios reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos la Navidad es la mirada contemplativa la mirada espiritual de la humanidad sobre Dios que se hace cercano que se hace uno como nosotros en su Hijo Jesucristo en esta confianza y en esta certeza de ser hijos digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestro pecado mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el gozo de la Navidad en la alegría del Dios encarnado dénse todos un saludo de paz por eterno de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Amén Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía minagro de amor a vuestros pies oh mi Jesús me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia yo os adoro en el sacramento de vuestro amor la inefable Eucaristía y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía esperando la felicidad de la comunión sacramental yo quiero poseeros en espíritu venid a mí puesto que yo voy a vos oh Jesús mío y que vuestro amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en vos y espero en vos así sea Eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía orimos habiéndonos nacido hoy el salvador del mundo concédenos Dios misericordioso que así como Él es el autor de nuestra generación divina nos haga también partícipes de su inmortalidad por Jesucristo nuestro Señor Amén como tarea para esta Navidad y para esta semana que hayan motivos para vivir en paz ahí en tu corazón que aquí y aquí haya paz para que pueda haber verdaderamente Navidad y en torno a tu familia y en torno a tus amigos un momento de oración bien especial un buen vino una buena cena y entonces valdrá la pena celebrar Navidad en el encuentro con los que amamos más allá del bullicio más allá del alicoramiento más allá de las comidas exageradas un ambiente un ambiente fraterno porque Dios está llegando y está naciendo en el silencio y en la sobriedad el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en la alegría de haber celebrado esta Eucaristía de Navidad pueden irse en paz la Virgen los cuide feliz Navidad para todos los cuide de Navidad de Navidad reina del cielo y de la tierra virgen de vírgenes madre de Dios sostén y amparo del peregrino puerta y camino de salvación tú eres del cielo gloria y honor tú eres del cielo gloria y honor de estos tus hijos oye la voz de nuestras almas mira el amor este amor padre es prueba fiel entre nosotros reinas de... ... ... ... ...